Tiene la palabra el doctor Espósito. Gracias, diputada Morales Rodríguez por la pregunta. En primer lugar, me gustaría referirme a que la creación de la ventanilla única del ANSES, lo que ha creado es una situación donde las personas con discapacidad que iban a tener las pensiones, lamentablemente el ANSES no le daba la respuesta que le tenía que dar porque entendían que no era de su competencia. Por eso cuando hablé de local, entonces tenemos muchísimas de las personas que se vieron de esa dificultad por esta creación de la ventanilla única que hizo que las personas que estaban en los centros de atención locales, que eran especialistas en pensiones no contributivas, pasaron al ANSES a dar números en la puerta. Es decir, decididamente no había forma porque la pensión no contributiva y el ANSES son distintos programas y distintas formas, entonces ahí tuvimos una gran dificultad con el cierre del Oscar y la ventanilla única. Respecto de las prestaciones y la dificultad de los profesionales de las provincias, respecto a las obras sociales provinciales, está el órgano que es el COSOPRA, que es un órgano que regula prácticamente las prestaciones. Nosotros tenemos una ley que es la 24901, que es la ley de habilitación y rehabilitación en materia de discapacidad, y esta ley no ha sido adherida por todas las provincias. Entonces, este es un gran problema que tenemos de aplicación de los parámetros mínimos en habilitación y rehabilitación para que las obras sociales provinciales puedan brindar la misma calidad de prestación a las personas con discapacidad. Entonces, este es un primer obstáculo que tenemos. Al no haber adherido las provincias, por esto que decíamos anteriormente, ¿no? Que el pacto de San José de Flores les permite no hacerlo, al no adherirlos no tenemos la misma calidad de prestación en toda la Argentina. Si bien tenemos una convención y el artículo 25 de la convención garantiza el acceso a la salud de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás, y cada provincia es responsable y hace responsable al Estado Nacional de ser denunciado por ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea, nosotros tenemos un Estado Federal, por eso el artículo 4, inciso 5 de la convención dice que son responsables todas las partes de los Estados Federales. Es decir, más allá de que no hayan adherido a la 24-9-1 de aplicación o rehabilitación, la prestación la deben igual, pero hasta por las propias Constitución Nacional, que lo dice en el artículo 42, y cada provincia en su Constitución garantiza el derecho de la salud, de la igualdad de condiciones y de los demás de todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Así que lo que nosotros hacemos a través del COFELIX es el acompañamiento a las provincias para que internamente puedan las organizaciones y los organismos gubernamentales y los provinciales hacer las modificaciones legislativas necesarias para garantizar este derecho. Es decir, y auguramos abrir a partir del COFELIX que esto es algo que también vamos a trabajar particularmente y va a ser propuesta del Poder Ejecutivo Nacional con la Comisión Nacional de Discapacidad, la modificación de la propia ley del COFELIX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Consejo Federal de Discapacidad, no todas las personas que vienen de los organismos gubernamentales tienen las capacidades de decisión y de toma de decisión que, por ejemplo, tiene el COFESA, donde van todos los ministros de salud, o el Consejo Federal de Educación, donde van todos los ministros de educación, porque no todas las provincias tienen a la discapacidad en un área de toma de decisiones. Entonces creo que este es también parte del trabajo que debemos hacer en nuestras provincias y con esta mirada federal que tiene la agencia de acompañar a todas las provincias en este cambio cultural que lo están pidiendo las propias organizaciones en territorio. Es decir, y la gente del COFELIX lo sabe, por eso es, creo que es un proceso que se hable nuevo de construcción política donde todos, independientemente de cualquier partido político que sea, busquemos el bien común. ¿Para qué? Para que la discapacidad se unifiquen criterios a nivel nacional. Perdón, a nivel federal. Que eso es más complejo que a nivel nacional. Entonces la invitación es a que la Cámara de Diputados pueda acompañar estos procedimientos y que el Consejo Federal de Discapacidad pueda acompañar. En cuanto, bueno, las subanestaciones provinciales, respecto a lo que son las pymes y monotributistas, ¿cómo los acompañamos? En términos, si tiene que ver con prestaciones de personas con discapacidad, todo lo que sea, insisto que lo vimos anteriormente y por ahí, es que en el momento que se cortó, ¿no? Es decir, si tiene asistencia de teletrabajo y ese teletrabajo es brindado a través de prestadores de Incluir Salud, son prestadores del PAMI o prestadores de Obras Sociales Nacionales y prestadores de Empresas de Medicina Prepaca, el directorio es muy claro. El directorio paga la prestación al valor de la prestación que se le había dicho con una declaración jurada del prestador. Es decir, por eso nosotros, si bien existen refuerzos económicos que han dado hecho, por eso el trabajo transversal con la Administración General de Ingresos Públicos y con el Ministerio de Trabajo, nos permite articular que el IFE, para las personas con discapacidad que se encuentren dentro, comprendidas dentro de lo que es el IFE, les pueda llegar el IFE decididamente. Es decir, no hay discriminación para personas que tengan o no discapacidad para lo que es el IFE. Y respecto de lo que es la educación y la continuidad educativa, el Ministerio de Educación de la Nación, en términos de la pandemia, y esto lo venimos trabajando con el Ministro Trota, particularmente desde el área de educación inclusiva, desde el área de educación especial, nosotros pensamos, educación nacional no tiene escuelas nacionales, pero tiene mucho diálogo el Ministro Trota con todos los consejos, con todos los ministros de Educación Provincial, se va a garantizar la educación de los niños con y sin discapacidad. Los que necesitan apoyo o tienen apoyo a través del sistema de servicio de salud de la 24-900-SUR. Más allá de las prestaciones educacionales que se hacen a través del teletrabajo para las escuelas comunes, de educación inclusiva y la educación especial. Pero está garantizado el acceso. Saber hasta cuándo no lo determinamos nosotros, lo determina la Secretaría de la Leyenda del Ministro, el Ministro de Educación de la Nación, el Presidente de la Nación. Mientras tanto, seguimos trabajando en esta línea garantizándole hoy a la gente el derecho a la educación, tengan o no tengan discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias.